Hola a todos amigos y seguidores de mi música Hola, ya estamos aquí de nuevo He hecho un pequeño experimento Quería transmitir en Facebook y en Instagram a la vez Pero no me ha salido de momento, no lo he conseguido Así que he hecho una cancioncita por Instagram Y ahora me he conectado por aquí Hola Laura, Laura estaba en Instagram hace un momento, gracias Y ahora está aquí otra vez también, gracias Aquí veo que hay más gente conectada Y me parece, bueno, como he hecho unos cuantos aquí Lo tengo más claro, vale Nada, quería saludaros, qué tal lleváis estos días de nieve Y de frío, qué tal, por donde estáis vosotros ¿Habéis ido a ver la nieve? Yo no, yo me he quedado con las ganas, la verdad Con las ganas Hola Amaya, qué tal Bueno, el jueves hice un directo en el que sortee una mascarilla con mis portadas Y ayer ya di el nombre de la ganadora Que es Susi Gutiérrez, que está muy contenta y que pronto la tendrá La tendrá en su casa La mascarilla Y hay gente que me la ha pedido también Que la ha comprado y pronto la tendrá en su casa también Hola Sara, un saludo, qué tal Pues nada, mira Los que estéis viéndome en Facebook Supongo que ya estáis suscritos Ya estáis siguiéndome Pero si no podéis darle a me gusta Y a seguir a la página de Lirios Y si me estáis viendo por Youtube Que después lo subo por Youtube también Podéis seguirme en mi canal Que es Lirios Botella Y así tocáis la campanita Y cada vez que suba un vídeo Pues os avisará ¿Vale? Voy a cantaros una canción Precisamente Hola Carmina, qué tal Un saludo Supongo que esta tarde Hola Ana Ahí no ni a neo Así tampoco Nos hemos quedado con las ganas de la nieve algunos Y con las ganas es la canción que os voy a cantar ahora La acabo de cantar en el Instagram Y algunas personas ya la habéis escuchado Había poquita gente pero algunas ya la habéis escuchado Así que como me he quedado con las ganas de la nieve Voy a cantaros con las ganas Uy Aquí está Me disfrazo de ti Te disfrazo de mí Y jugamos a ser humanos en esta habitación gris Muerto el agua por ti Y te desvizas por mí Y jugamos a ser dos gatos que no se quieren dormir No sé qué acabo sufriendo Solo sentí dentro dar voz Y nuestra incómoda postura se dilata en el espacio Se hunde el dolor en el costado Y se me negran los recodos Tengo sed y estoy tragando No quiero no estar a tu lado Me disfrazo de ti Te disfrazas de mí Y jugamos a ser humanos en esta habitación gris Muerto el agua por ti Y te desvizas por mí Y jugamos a ser dos gatos que no se quieren dormir Me moriré de ganas de decirte Que te voy a echar de menos Y las palabras se me apartan Me vacían las entrañas Fijo que no sé Que no has sabido Fijo que no me gusta estar contigo Y al perderme entre mis dedos Te recuerdo sin esfuerzo Me moriré de ganas De decirte Que te voy a echar de menos Hola Amparito Hola Rosa María Hola Juanjo Hola Mila Hola a todos Trece personas somos ahora Qué bien Ay Qué bien Mira hace una semana tenía que haber hecho mi concierto Que no se pudo hacer Mañana seguramente ya sabré algo De si en un par de semanas se podrá hacer Así que estaros al tanto Y el que quiera reservar entradas Me las puede pedir si quiere Porque Cuanto antes mejor Para todos Nada Hola Laura Muchas gracias Gracias Laura Ay El experimento que he querido hacer No me ha salido de Instagram y Facebook a la vez Pero bueno veo que en el Facebook sí que sí que hay bastante gente Veo vuestros comentarios y todo Y nada ¿Queréis preguntar algo? ¿Queréis? Yo que sé Comentar alguna cosita No sé Alguna curiosidad Ya he visto que algunos habéis merendado chocolate A la taza Que bueno Por favor Con el frío que hace ¿Eh? Hay unas que están aquí Que han merendado chocolate Que lo he visto yo Ay Si os gustan mis directos Podéis compartirlo Podéis compartirlo en vuestros perfiles Y que llegue a más gente Para que Para que esto se vaya expandiendo Y vayamos Haciendo una buena Lección de fans ¿Vale? Reyes Hola guapa Tú si quieres guapa Te he visto en la nieve ¿Eh? Qué guay Muy bien Pues ¿Qué tal si os canto otra? Os canto otra Y mientras si queréis Preguntáis algo O me contáis alguna cosa De lo que estáis haciendo esta tarde Porque Es o ir a ver la nieve O estar Delante de la estufa Una de dos Y ahora ya Así os juro que está Pues ya es Estufita Chocolate Y todos calentitos en casa Pues Voy a hacer Una Una canción Ahora muy chula Que se llama Aleluya Es una canción Chulísima Hay muchísimas versiones Es de Leonard Cohen Yo voy a hacer una versión Que está A tono de chica Que es una Una versión que hizo Alexandra Burke Pero la letra Es en castellano Y es como Para celebrar el amor Así en general ¿Vale? Esta no es Esta es la de antes Venga Con el aleluya Aquí suena Un día nuevo amaneció Y en ti Fijé mi atención Serías En quien yo Confiaría Lo que empezó Era una canción De pronto un día Se convirtió En la más bella Y dulce Melodía Aleluya 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 De tu mano De tu mano descubrí Un mundo nuevo En el que aprendí Que quien no arriesga Nunca ganaría Aleluya Y aunque no fue fácil Caminar Pero nuestro amor Pudo mucho más Que todas las barreras Que ofremía Aleluya Aleluya Aleluya, Aleluya Oh, le doy gracias al amor que mi camino alumbró Para unir por siempre nuestras vidas Prometo amarte y serte fiel Cuidarte por siempre es envejecer Hacerte feliz el resto de mis días Aleluya, Aleluya 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 Aleluya, Aleluya 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 Pues la voy a cantar tu imagen, que es esta, la que estamos hablando ahora. Esto es lo que sucedió cuando yo vi tu imagen, tu imagen, tu imagen. Y sucedió, y sucedió cuando yo vi tu imagen, tu imagen, que yo sentí que me iba a desmayar. Algo surgió, muy nuevo y muy interesante, interesante, dentro de mí se iba a despertar. Y entonces fui, para hablarte cara a cara. Y con tus ojos yo me encontré allí. Y entonces vi, que tú sentiste igual que yo. Y me gustó, contemplar tu imagen, tu imagen. Tu imagen, tu imagen. Me gustó, contemplar, contemplar tu imagen, tu imagen. Me gustó, contemplar, contemplar tu imagen. No lo soñé, no lo soñé. Estabas ahí delante, delante. Me gustó, contemplar, contemplar, contemplar tu imagen. Y me atreví, te dije algo así. Que tu imagen, a mí me gusta, y a mí me atrae, me atrae. Y ahora tú, tú ya lo sabes, y ahora tú, tú ya lo sabes. Tu imagen, tu imagen. Me gustó, contemplar, contemplar tu imagen. Tu imagen, tu imagen. Me gustó, contemplar, contemplar tu imagen. Gracias, gracias, muchísimas gracias, ay, tu imagen, mira, es una canción así, fresquita, desenfadada, que si te gusta a alguien y se lo quieres decir, pues se lo dices, y ya está, no pasa nada, si no se lo quieres decir, pues no se lo dices, no tiene más, y se puede bailar como tango, la gente que le gusta bailar tango, pues tiene un ritmo de tango para que lo podáis bailar, pues nada, ¿qué hacemos? lo dejamos aquí, no me están llegando mensajes, para mí que esto está un poco como bloqueado, no sé, me han llegado mensajes, pero como que se para y llegan como tarde, yo creo que lo dejamos aquí y ya seguimos otro día, ¿vale? Pues os he cantado tres canciones, pues otro día más, y mientras pues voy avanzando a ver si se puede hacer el concierto, y os aviso, ¿vale? y ponemos en marcha lo de las entradas, para quien quiera venir, besitos, y hasta pronto. Amigos y seguidores de mi música, hasta pronto.